Castro, bueno Fabri, ¿sale por qué razón primero? Hola, buenas noches para ti y para todos. Nada, una pequeña fatiga en el aductor, cerca al posterior. Es que nada, era conveniente salir y dejar que un compañero que esté 100% hiciera el trabajo que yo venía realizando porque veía que la molestia iba un poquito más. ¿Pinta suave el tema? Sí, esperemos que sí. En el momento no sabemos, por mi sensación yo creo que sí es algo suave y también quise prevenir precisamente eso, esperemos de donde diante que sea así. Bueno, se le dio la anotación, lamentablemente el resultado al final, pero por fin algo que venía buscando hace rato. Sí, a ver, primero es lo colectivo, ¿no? Lastimosamente no podemos ganar, siempre uno tiene la decisión de marcar, pero para ayudar al equipo. Lastimosamente no podemos ganar, pero nada, seguimos tranquilos. Esto nos va a fortalecer aún mucho más para lo que viene, así que nada, solo hay que mirar lo que se viene. ¿La primera recomendación médica sobre su lesión? Bueno, tratar de tener un poquito de reposo, de estar en casa, de poner los medios físicos y esperar estas primeras 48 horas a ver cómo evoluciona. Fabri, el profe nos decía a mitad de semana que el partido con Medellín dejó muchos aprendizajes. ¿Usted cuál siente de repente y habiéndolo, viviendo desde afuera la segunda parte, que es la principal enseñanza que es este partido? Bueno, sí, siempre se aprende, ¿no? Cuando se gana a veces es más difícil verlo y cuando se pierde, pues sale todo un poco más a la luz, pero no hay que perder la cabeza, ¿no? Yo desde afuera lo que puedo decir es que tenemos que retomar lo que veníamos haciendo bien, no podemos cambiar lo que ya veníamos haciendo, lo que trabajamos en la semana, lo que nos ha traído hasta acá. Así que nada, ese es el primer aprendizaje, ¿no? Que tenemos que volver a encontrarnos con nosotros. El primer tiempo fue muy bueno, hicimos todo lo que veníamos haciendo, lo que el profe quiere, así que nada, ese es el camino que debemos seguir, lo que hicimos en la primera parte. Fabri, ¿cuál es el mensaje para una afición que metió 15.000 para ver al último de la tabla y entregarle esta derrota? ¿Qué mensaje le podemos entregar a la afición hoy? Sí, no, no metió 15.000 para ver al último de la tabla, metió 15.000 para ver a Bucaramanga, ¿no? Que está en la parte de arriba de la tabla y que hoy podía ser líder. Yo creo que esos 15.000 vinieron a ver al que podía ser líder. Nada, primero pedirles disculpas, pero decirles que siempre nos vamos a entregar al máximo, que vamos a seguir luchando, que estamos clasificados a los ochos y que el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Seguimos soñando de la mano de ellos. Te ponemos en tu plato la felicidad que necesitas, donde Bombo Restaurante, comida típica, mute, cabro, carne asada, carne oreada y mucho más, pero también comida rápida, hamburguesas, perros, pizzas, pancerotes, ¡ah! y granizada en mano. Carrera 13, número 393, Puerto Madero, Piedecuesta, domicilios 311-213-3708 o 655-5072, no lo piense más, donde Bombo Restaurante. No, yo creo que nada, no ha pasado nada, simplemente se cometieron errores, como se comete en el fútbol, es un deporte donde son de aciertos y errores, cometimos errores puntuales y el rival lo aprovechó, solamente eso, pero el equipo creo que hizo, sobre todo en el primer tiempo, lo que hemos venido haciendo siempre, por ahí nos entró varias ocasiones de gol que tuvimos, que nos fuimos tranquilamente, y el Camerino primer tiempo 2-0, pero no, por ahí se encontraron con un buen gol de tiro libre y por ahí el partido se puso muy parejo. Pero pasaban los minutos, hizo el propio los cambios, las variantes, y el equipo no reaccionó, no reaccionó nunca. Sí, es normal, sobre todo el otro equipo se lo metió bien atrás, tratando de aprovechar su contragolpe, nosotros por ahí sí hubo un momento de desespero, que por ahí perdimos un poco la cabeza, el control del partido al segundo tiempo, como tú lo dices, pero nada, yo creo que es importante, es importante cuando este tipo de cosas pasan, pero cuando tenemos jugadores con capacidad de dar otro día, levantarse para saber que hay que trabajar más fuerte. Freddy, ¿qué mensaje para la afición? Que hoy viene un número extraordinario, 15 mil, pues sí para el Bucaramanga, pero el rival no decía mucho, y terminar perdiendo el invicto del local, ¿qué mensaje para la afición? No, la afición la verdad, nosotros estamos contentos con ellos, estamos sorprendidos del apoyo que nos están brindando, yo creo que ninguno se puede quejar de la entrega del equipo, pero en el fútbol ganás y perdés, hoy nos tocó perder, pero yo creo que la afición, lo que les digo es que nos sigan apoyando, que este equipo está entregando la última gota de sudor por pelear el título. Bueno, pero en el segundo tiempo, Freddy, pudo haber sido de pronto algún planteamiento táctico diferente, chico, pudo haber sido el árbitro, ¿qué pasó? No, nosotros nunca nos vamos a excusar, ni por árbitro, ni por planteamiento, creo que nosotros hoy salimos a hacer lo que siempre hacemos, simplemente hoy no concretamos como ha pasado en otros partidos, y el rival se concretó nuestros errores, porque no fueron aciertos de ellos, fueron errores nuestros, y ellos aprovecharon eso. Reunión al final del partido, ¿algo se dijo? No, no, simplemente de pronto iban a salir los árbitros, se iba a salir el equipo de ellos, entonces estaban esperando solamente que ellos entraran, para nosotros entraran como siempre lo hemos hecho, nada ha cambiado. ¿Físicamente el equipo está resentido o está bien el equipo? No, el equipo te lo juro que estamos muy bien, este equipo es un equipo de muchos jugadores humildes, con ganas de trabajar, ganas de crear la historia de esta institución, que es muy bonita, y créeme que no hay ninguna preocupación ahora. Bucaramanga está lista por primera vez para una final internacional. David Mancilla nos tiene más información. Adelante, David. Así es, nos encontramos a las afueras del estadio con los hinchas de Brasil. Señor, ¿cuál es su nombre? Cuénteme, ¿están preparados para el partidinho de hoy? Yo no estoy entendiendo cosas ni una que usted está me hablando, pero yo voy a dar para mí. Que no te metan un gol por no saber otro idioma. Estudia en el Instituto de Lenguas Wills. Sí, sí, bueno, creo que desde el pitazo inicial nosotros arrancamos con todas las ganas de marcar lo antes posible. Sabíamos que iban a ser una línea de cinco para tratar de contrarrestar nuestros carrileros, pero creo que en el primer tiempo supimos sacar esa ventaja. Por allí mucho juego también por la banda, con Aldair, con Inestrosa. Creo que, bueno, por allí tuvimos la mala fortuna de no hacer el 2 a 0. Pero nada, toca seguir trabajando, levantar esta situación y nada, estamos firmes en nuestra idea de juego y lo vamos a seguir plasmando. El profe nos decía a mitad de semana el tema del aprendizaje del partido con Medellín, que fue una victoria, esta fue una derrota, esta fue otra derrota. Pero, ¿qué aprendizaje puntualmente sientes que deja este partido? Sí, bueno, creo que tuvimos algunas falencias en la zona de atrás nosotros. Creo que, bueno, por allí nos permitimos que nos marcaran el primer gol por una jugada de balón parado y creo que eso nos desconcertó un poco. Pero no, en el segundo tiempo salimos con la misma actitud de buscar el partido, siempre estuvimos adelante. Pero nada, convencidos del trabajo, convencidos de lo que estamos haciendo y son cosas de fútbol que pasan. lastimosamente perdimos en casa, pero nada, seguimos trabajando. El segundo tiempo de Bucaramanga se bajó el rendimiento, no fue tan intenso como en la primera parte. ¿Notaron ustedes de pronto algún cambio en Chico que haya hecho también en el tema táctico que haya bajado eso? No, no, como te digo, creo que nos desconcertó el gol ese que recibimos antes de que se acabara el primer tiempo. En el segundo tiempo salimos con la misma actitud de tratar de hacer lo que se venía haciendo en el primer tiempo y nada, creo que por cosas de juego queríamos buscar el partido y por allí dejamos un poquito los espacios. ¿Era un momento concentrado solamente por el tema de entrar a la hora de la revisión y que ahí llega el empate? Sí, sí, bueno, se lo decíamos dentro del campo que estaba cortando mucho las jugadas, que no dejaba fluir el juego y nada, creo que poco a poco a punta de faltas y nos fueron metiendo, ahí vino, bueno, la jugada del tiro libre de costado y después vino el rebote y ahí vino el segundo gol y bueno, lastimosamente nos marcaron. ¿Sabes que en Colombia existe un lugar donde el sol se siente diferente? Si sigues el sol te guiará hasta Barranca Bermeja, el corazón de Colombia. ¿Te animas a seguir el sol hasta Barranca Bermeja? Ven a las fiestas del sol, tradición, sabor y calor. Bueno, pienso que es bueno que nos pasen estas instancias, ¿no? Y no nos pasen los cuadrangulares, esto nos sirve para para reaccionar un poco de que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil los cuadrangulares, entonces es pasar la página, entrenar, estamos mentalmente muy fuertes, esto siento que no nos va a derrumbar, al contrario, pensamos ya en los cuadrangulares y corregir errores. Estefano, lo vemos que reemplaza usted a Zambueso, ¿se siente usted bien como 10 y siempre tirado por derecha? Bueno, no sé si es que esté reemplazando a Zambueso con la función de 10, ¿no? Obviamente por las condiciones podría hacerlo, pero hoy entro como extremo, obviamente Chico tenía la mitad cerrada, entonces por eso buscábamos más ampliar el juego, pero sea en la mitad o como extremo trataré de hacer las cosas bien. ¿Qué faltó y por qué el resultado? No, pienso que el primer tiempo todo fue nuestro, ¿no? Tuvimos opciones claras de gol que donde hubiesen sido concretadas nos habríamos ido de largo como anteriores partidos del local que ganábamos 3 o 4 o 4-0, hoy no entraron y ellos aprovecharon errores nuestros, no más. Hoy se perdió una bonita oportunidad casi de sembrarse en uno de los dos grupos. Sí, sí, pero como te digo, no lamentarnos ni reprocharnos nada, es corregir en la semana los errores y pensar ya en cuadrangulares.